Bueno, después de tres meses en el gimnasio, vuelven a salir a la calle a hacer las prácticas más exhaustivas ya de cara al inicio de la temporada. Sí, este sábado 12 comienza el inicio de la temporada en Río Negro. ¿Dónde? ¿En Allen? Precisamente en Allen, en la calle 11. Bueno, a modo de entrenamiento comienzan ya a trabajar todos los equipos, ¿no? Y de cara un poco a las vueltas que vienen, que es la Vuelta a la Pera, la Vuelta de Nauquén, que este año es la primera vez que se va a hacer en... ¿Dónde? ¿En qué circuito? Se hace... ya está la fecha, no recuerdo bien. ¿En el día? No, está bien, pero ¿cuál es el circuito? Sí, las etapas son un día viernes, salen desde Cenillosa hasta Cutralcó, por la mañana, se hace un almuerzo de carbohidratos, y la segunda etapa es de Cutralcó a Zapala, el día sábado se hace la etapa de Zapala a Lónquopué. Ah, bien, o sea que es una vuelta importante, de acumular muchos kilómetros. Aparte importante, muy buenos premios, así que esas vueltas, como la Vuelta al Chubut, la Vuelta a la Pera, que te dije, la Vuelta al Valle. Sí, sí, sí. Como ciclistas locales, tenemos muchas ganas de poder estar participando, ¿no? Ya. A la edad mía, un poco, me gustaría, por lo menos, terminar como sueño, ¿no? Alguna de esas. ¿Darte un gusto levantando un trofeo de eso? No, los trofeos siempre digo a los chicos que, por lo menos, es cuestión de terminarlo, ¿no? Esa sería la situación. Después, si viene el premio, mejor. Ojalá, pero tienen todo un futuro por delante los chicos. Santiago Muñoz, Agustín, que está haciendo eso todo, una temporada de teatrón, ya varios años. Ahora no, acabo de decirle que... Volver al ciclismo solamente. Al ciclismo solamente. Santiago, bueno, ¿qué aporta Calle Once? En la Calle Once, la verdad que, más que nada, es para volver a ponerte al ritmo para las próximas carreras de la temporada. La verdad que se agarra un muy buen nivel, porque están casi todos los ciclistas del Alto Valle y todos los fines de semana se les reúnen a correr ahí. Bueno, ¿cuál es la aspiración para este año? Terminaste bien el año pasado. Sí, la verdad que el año pasó, tuve una muy buena temporada, pude correr todas las clásicas, todas las carreras que se me propuso. Y bueno, este año tuve el llamado de volver a firmar contrato con el equipo JC Allen. Ah, mirá que lindo, está bien. Y bueno, vamos a hacer lo mejor posible para volver a representarlo este año en la segunda parte de la temporada lo mejor posible. Bueno, y en el retorno al ciclismo solo, ¿cómo estás preparado? ¿Cómo te sentís? ¿Cuál es el objetivo? La verdad que contento, porque gracias a Marcimiliano Navarrete, el rulo, y a Gastón, que en nuestros preparados físicos hicimos una buena pretemporada. Quedan bastante todavía para terminar y la verdad que siempre hice que pruebas combinadas. Estábamos dialogando con Marcimiliano y le dije que me gustaría ayudarlo para formar un equipo y para ayudarlo a los chicos más que nada, que uno ya está grande también y a veces el tiempo de trabajo no lo... Para poder ayudarlo y para que ellos puedan ganar, ¿no? Estás en élite vos. Sí, ya en la élite. Ya estás en la élite. Dale, ¿cuál es la expectativa que tenías? Tratar de hacer todas las pruebas del calendario, algunas... La vuelta del contra el cobre. Está bien. Vamos a empezar con esa. Que esto es en octubre, para allá el aniversario. Exacto. Y si el cuerpo nos acompaña y me siento bien, ya preparar para el año que viene, si Dios quiere, la vuelta del valle y algunas otras pruebas que se pongan en el camino. Que se pongan en el camino. Santiago, vos vas a hacer también la pera, la vuelta de Neuquén, sí, vas a hacer todo el calendario. Bueno, tenemos como objetivo lo que es la vuelta del valle con el equipo. Después está la vuelta del valle del Chubut también y bueno, me encantaría poder estar en el podio de lo que es la vuelta de Cutralcó y la vuelta de Neuquén. La vuelta de Neuquén. La vuelta de Neuquén tiene varias exigencias porque son trazados casi todos en subida, largos, de Zenillosa a Cutralcó es un tirón largo y todo en subida, ¿no? Sí, yo la verdad que tengo 19 años y lo he escuchado nombrar de ciclista y también cuando era chiquita la veía pasar por acá. Claro. Así que...